Hola chicos y chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal, los saluda su amiga Erika, ya saben aquí de nuevo me tienen con otro videíto más enseñándoles un poquito de las cosas que yo hago verdad, no todos los días pero cosas que procuro hacer ahora últimamente que como ya les he comentado estamos empezando a hacer ejercicio, entonces esta vez les traigo un smoothie que va a llenarlo de energía, se lo pueden tomar en la mañana, se lo pueden tomar a mediodía se lo pueden tomar después de su comida, pero eso sí, yo no les recomiendo que se tomen esto licuado después de las 6 de la tarde, ¿por qué? porque ya contiene un poquito más, ya sería un poquito más pesado para ustedes, ¿verdad? entonces yo se los recomiendo como antes de las 6, pero especialmente para el desayuno, ¿verdad? este licuado o smoothie consiste en una cucharada de berries congeladas o frescas, ya sea como les gusta a cada quien, un cuarto de cucharada de avena, aproximadamente una cucharadita de nuez, esta nuez no viene con sal ni con nada, viene totalmente así, simple una cucharadita de semilla de chía, una cucharadita también de canela y aquí va a ser a su gusto o ya puede ser que adhieran la mitad de un plátano o quieren hacerlo con la, un cuarto cucharadita de avena, ¿verdad? o si ustedes gustan, ¿por qué no? le agregamos las dos, ¿verdad? y aproximadamente un vasito así de leche de soya y bueno, todo esto se pone en la licuadora y se muele, se licúa, ¿verdad? entonces, sí, pasamos a poner todo en la licuadora, que va a venir siendo primero los líquidos, la leche de soya, la cucharadita de berries, un cuarto cucharada de avena, esta la recomiendo yo que sea cruda, sin que esté cocida ni nada, así simplemente, una cucharadita de canela, la nuez y las semillas de chía. y todo esto, chicos, se va a licuar y llego a la hora de probarlo, a mi me gusta ponerlo como en un vaso congelado, ¿verdad? como se puso a congelar este, lo mantengo en el refrigerador para que sea mucho menos entonces, vamos a poner nuestro smoothie y y y La avena le da mucho sabor Todo lo que le pones a mi cabeza le pones Y lo puedes hacer De verdad se los recomiendo mucho chicos Pruébenlo Y si lo hacen Por favor déjenme un comentario abajo Y los miro en la próxima Bye